Son las 3 y 38, 3 y 38 en Colcharima FM Estéreo 104.5 En zonas rurales una buena conexión a internet siempre es menos accesible. Por tal motivo, docentes y estudiantes optan por medios de comunicación tradicionales. Colcharima FM Estéreo nació de la necesidad que teníamos los docentes de llegar a nuestros estudiantes, de que la información llegara a nuestros estudiantes para que ellos pudieran realizar las guías que estaban trabajando en el tiempo de la pandemia. Aunque al principio no fue fácil. En los primeros días tenía nervios porque no me había acostumbrado, pero ya que llevamos un año con esa emisora, entonces me parece muy chévere y me gusta mucho. La radio sirvió para cubrir la necesidad de educar en pandemia. Era importante que pudiéramos llegar hacia ellos, pero como no tenían conectividad, había muchas dificultades, la señal era malísima, pero la radio era excelente y de esta manera todos los profes realizábamos podcast y las podíamos enviar de diferentes áreas. Ahora estos niños lidian con la fama. A veces los vecinos cuando yo iba allá para arriba, hay vecinos que lo escuchaban en la radio el año pasado. Me decían, uy, allá va el locutor. Me decían, no, mejor dicho. Este método beneficia mucho a los estudiantes. Mi experiencia sobre la emisora ha sido muy chévere. Me ha gustado estar acá porque he perdido ni idea de hablar, de participar. Esto demuestra que la educación y la comunicación son buenos aliados.